Hola, bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere por COVID, la actriz y cantante mexicana estadounidense Lucía Méndez. Muere de COVID Lucía Méndez. Lamentablemente el COVID-19 volvió a nuestras vidas con esta nueva ola de contagios la cual ha sumado una gran cantidad de muertos en todo el mundo. Pese a que la mayoría de la población está vacunada, esto no quita que se sigan incrementando los contagios. En esta ocasión, México está de luto por la muerte de la actriz y cantante Lucía Méndez, quien lamentablemente perdió la batalla contra el virus del COVID-19. Muere de COVID Lucía Méndez. Así la despedirán.Lucía Méndez es una actriz, cantante y empresaria mexicana estadounidense. Como actriz y cantante, se dio a conocer a principios de los años 70 y sigue vigente tras casi cinco décadas de carrera. La actriz será trasladada a su natal León, México, en donde sus restos serán cremados y llevados en las próximas horas. . Muere de COVID Lucía Méndez. Sus hermanos le darán el último adiós. La actriz estuvo hospitalizada en Ciudad de México mientras luchaba por su vida, pues según diversos informes la enfermedad se fue complicando conforme pasaban los días. . Actualmente no han dado declaraciones al respecto, más que el aviso que dio su hermano hace unas cuantas horas. . Muere de COVID Lucía Méndez. . Así se despiden los seguidores de la artista. . Muchos seguidores en Twitter empezaron a hablar sobre la importancia de vacunarse, ya que, ahora que volvió de manera reforzada la enfermedad, es importante estar prevenido ante esta situación. . En un tweet publicado por el portal El Universal, el cual dio a conocer la muerte de Lucía, seguidores comentaron lo siguiente. . Otra víctima más del virus por no creer en las vacunas. . La ignorancia no es fácil, y los que sí mueren. . Y están vacunados hasta con cuatro. . Porque no los identifican, debería hablar con propiedad aquel ser humano que jamás se haya puesto una vacuna. . Abrir paréntesis, porque no lo hay, o sea no existe. . Lucía Méndez celebra su cumpleaños 67 con COVID-19. . Justo antes de su cumpleaños, Lucía Méndez dio positivo a COVID-19 . Y ha compartido con sus seguidores en redes sociales que ha presentado síntomas leves. . . Este 26 de enero, la actriz y cantante Lucía Méndez se encuentra celebrando su cumpleaños número 67, , tras dar positivo a COVID-19, por lo que ha tenido, que pasar esta fecha tan especial aislada en casa, . Pero se ha mantenido en comunicación con sus fans por medio de las redes sociales, . Y ha agradecido todas las muestras de cariño. . A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, la artista compartió que se encuentra bien, . Pues sus síntomas han sido leves. . Estoy como mareada, ya estoy con medicamentos, con mi médico, pero si sábado y domingo, . Sentí verdaderamente la impresión de que de COVID, el cuerpo roto, algo impresionante que jamás se me va a olvidar, contó en un audio. . Mientras que este día se dedicó el tiempo para actualizar sobre su estado de salud. . Hoy es mi cumpleaños y agradezco a Dios por haberme dado el mejor regalo, ser positiva de COVID-19, sin ninguna complicación, soy casi asintomática. . Les agradezco muchísimo por todo el apoyo. . Este año, vamos por muchos. . Les queda Lucía para rato. . Los amo con todo mi corazón. . 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